Era un niño que soñaba con Antonio Macha. Era un niño que soñaba con un caballito de cartón. Abrió los ojos el caballito novio. Con el caballito blanco el niño volvió a soñar. Y lo agarró en el águil. Ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Se quedó muy serio el niño pensando que el caballito soñado no era real y nunca más volvió a soñar. Hola amigos, hoy voy a hablar del poema favorito de Antonio Macha. Mira, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Bueno, es este el poema favorito de Antonio Macha. Bueno, adiós. Se vi a Sanlúcar, de Sanlúcar a la mar, con una barca de platas y unos remos de coral. Donde vaya marinero, contigo me has de llevar. Desde Sevilla a Sanlúcar, desde Sanlúcar a la mar, en una barca de plata, con los remos de coral. Donde vaya marinero, contigo me has de llevar. Antonio Machado Poemas de Antonio Machado Caminante no hay camino Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace el camino Al andar, se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la puente Paralas italianos Se hace el camino Al andar, se hace el camino No hay bursts se hace el camino Y al lugar Adiós amigos Library Hola, voy a hablar de un poema corto de Antonio Machado. Se titula El ojo que ves. El ojo que ves no es. Ojo porque tú lo veas. Es ojo porque te ve. Poema de Antonio Machado. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama tiene una blanca flor. Allí pasó un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza. La plaza con su balcón. Con su balcón y su dama. Su dama y su blanca flor. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. Ha pasado un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza. Con su torre y su balcón. Con su balcón y su dama. Su dama y su blanca flor. Antonio Machado. Antonio Machado. Para tu ventana. Un dama de dosas. Me dio la mañana por un laberinto de calleja. En calleja. Buscando. He escondido tu casa y tu deja. Y en un laberinto me encuentro perdido. En esta mañana de mayo florido. Dime dónde estás. Bueltas y de bueltas. Ya no puedo más. Se titula Soñé que tú me llevabas. Soñé que tú me llevabas. Por una blanca vereda. En medio del campo verde. Hacia el azul de las sierras. Hacia los montes azules. Una mañana serena. Sentí tu mano en la mía. Tu mano de compañera. Tu voz de niña en mi oído. Como una campana nueva. Como una campana virgen de un alba de primavera. Era tu voz y tu mano en sueños. Tan verdaderas. Vive esperanza. Quién sabe lo que nos traiga a la tierra. Antonio Machado. ¿Qué es lo que nos traiga a la tierra.